Autoridades han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar que de la semana del 4 al 10 de septiembre del año en curso, el precio de los combustibles se mantendrá. Dado el incremento constante que el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo de su derivado, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 4 al 10 de septiembre del 2022. Para la siguiente semana se mantendrán los precios de combustibles de gasolina y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 22.78,2 por galón, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Para el diésel, un incremento de 22 Córdobas con 78 centavos por galón, de acuerdo a los precios internacionales, pero se mantendrá el precio. El gas licuado de petróleo no tendrá tampoco ningún efecto de cambio en los precios para las presentaciones de 10 libras, 25 y 100 libras. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.